Ok, y como pasó en Argentina, en México, en Estados Unidos, diáspora venezolana, venezolanos radicados en el exterior se dieron cita frente a las embajadas de su país para externar su postura, en este caso, en contra de Nicolás Maduro a favor de la Operación Libertad que encabeza Juan Guaidó. Por cierto, en el marco de esta expresión de solidaridad con Guaidó y el Movimiento para su Libertad, se dio un incidente. Una persona no de origen venezolano, por lo menos no identificado así, llegó con una bandera que decía Yankees Go Home. Esto generó un altercado. Escuchémoslo y juzgue usted. ¡Estamos los venezolanos! ¡Él no es venezolano! ¡Fuera de aquí! ¡Mira! Porque es usurpador. Él no fue elegido por el pueblo. En este momento, él terminó su mandato en enero. Y en este momento, el legítimo es Juan Guaidó, porque eso lo aprobó la Asamblea, porque se declaró un vacío de poder. Entonces, la Constitución venezolana dice que si hay vacío de poder, le corresponde al presidente de la Asamblea asumir todos los cargos que la Constitución prevé para gobernar el país. De tal manera que Maduro, en estos momentos, no es presidente. Y nunca ha sido. Es un delincuente. Él y todos los que lo apoyan ahí.